Llegar al barrio Bellaflor de Ciudad Bolívar no es fácil ni rápido, pero después de lograrlo encontrará gente maravillosa que trabaja con una verdadera vocación de servicio y le apuesta a la educación con una herramienta poderosa, la tecnología. Hola, con apoyo de las herramientas tecnológicas que tenemos en la institución educativa, realicé la aplicación del sistema que traduce la voz a lengua de señas colombiana. Preguntar. Preguntar. Este proyecto y un territorio de sueños recibieron un reconocimiento nacional de computadores para educar del Ministerio TIC. Tatiana, ¿cuál es tu sueño? Ser doctora de animales. Mi sueño es construir las calles de Chocó, Capital Quinto. Mi sueño es construir la casa de mi mamá. Esta es la primera escena, la segunda escena. Territorio de sueños nace con mis estudiantes de grado quinto. Surgió la idea de que ellos plasmaran sus sueños y creyeran que sí se pueden realizar y que lo pueden lograr. Yo quiero ser veterinario. Yo quiero ser profesora. Vamos a hacer ese sueño realidad. Esta maestra logró entusiasmar a sus compañeros docentes y motivar a sus alumnos para darle el mejor uso a los computadores. Muy bien Rocío, está perfecto. Sería bacano que lo experimentara en otros colegios para que no solo ciertas personas tengan desarrollo con este programa, sino gran parte de Bogotá.